Una denuncia más para los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de abandono, negación y práctica indebida del servicio médico en agravio del ciudadano José Juan Morales Estrada, quien falleciera el pasado 1 de abril por una supuesta insuficiencia respiratoria. Morales Estrada en vida trabajaba para la empresa Cablemas, donde sufrió dos caídas ocasionándole una hernia en la columna, motivo por el cual se le fue programada una operación para el día 25 de marzo, fecha en la que ingresó el Seguro Social ubicado en el circuito Baluartes. Hoy, 11 días después, los familiares del oxiso acudieron a la Comisión de Arbitraje Médico para presentar su caso. Unos nos decían que estaba normal, que está bien, que se está recuperando, que va a quedar bien, que esperemos, que ahí estamos, y ya iba él bastante bien, pero todo sucedió el domingo, que no hubo ni un médico, que se fueron, mandaron a un pediatra, a uno que vive, para su desgracia de él, vive en Zamolá y nos conoce, o lo conocemos más bien, que es un pediatra, que era el que estaba encargado de ese domingo, porque el que estaba como médico en terapia intensiva, donde supuestamente no debe de faltar un médico especialista en eso, porque sabían que tenían un enfermo grave, lo abandonaron, le entraban los pulmones, se le cansó su corazón, ahí se quedó mi hijo, porque si ellos hubiesen tenido un poquito de humanidad, mi hijo tal vez estuviese vivo, pero ya, ya se fue gracias a ellos, entonces lo único que queremos es eso, que hagan médicos, médicos de calidad, no en cantidad de nada, sirve que haya un mundo de médicos, si no saben lo que están haciendo, no tienen calidad humana, es lo que nosotros queremos, para que no siga sucediendo. Los padres y esposa de Morales Estrada, piden a las autoridades no dejar pasar estas denuncias, y exigen se hagan revisiones, y se califica el personal para evitar corrupciones dentro del nosocomio. Gobernador, si el gobernador no tiene que ver, ¿cómo que no tiene que ver? Si el gobernador es nuestra suprema autoridad en el Estado, aún sea a distancias federales a las que pertenece el Seguro Social, él es nuestra máxima autoridad, y es el que debe de ver que se cumplan las cosas como son, como él lo anuncia, él lo anuncia, que él va a ver que se procure buena atención médica para los pacientes, ¿y dónde está eso? Lo promete, lo dice, lo anuncia, y sigue igual. ¿Por qué? Porque no se afocan a las cosas, así lo dicen. Yo supongo que él da órdenes, véanme que está en tal lado, él da la orden nada más, pero ahora falta que la cumplan, siguen los mismos, y en lugar de que crezca el mejor trato hacia los enfermos, lo que crece es la corrupción, ineptitud en los médicos, y corrupción, porque así es. Ahorita, por ejemplo, en este caso, ¿qué están haciendo? Se están tapando ambos, desde un principio que internaron a mi hijo, se vio que se están tapando, porque no saben nada, no saben nada. ¿Cómo no van a saber de qué le están? ¿Usted cree que no sabían de qué le estaban viniendo las convulsiones? Claro que lo saben, ¿cómo van a decir que no lo van a saber? Lo saben, pero no, se tapan, si lo decimos van a fregar a este, pues cómo se puede, lo siento hermano, pero cometiste un error y afrontan las consecuencias. Aquí así es, pero no, se encubren ambos, señorita, yo de verdad, no sabe. Exigen también a la Secretaría de Salud a tomar cartas en el asunto, calificando como total negligencia lo sucedido. Luego del lamentable hecho ocurrido el pasado fin de semana, la viuda de José Juan Morales Estrada, Claudia del Jesús Loesa Rodríguez, presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, denuncia a la que se le suma la de hoy, que interpusieron en la Comisión de Arbitraje Médico, donde fueron atendidos por la psicóloga Luisa Lanz Pimienta. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga. ¡Gracias!